Tu Corazón Una palabra de emociones Donde se mezclan la alegría y la igualdad Somos un pueblo que no se pone en condiciones Cuando se trata de salir a trabajar Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro, la comida es tus canciones Y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Hay una voz que vive en nuestros corazones Hay un deseo de podernos ayudar A convertir de cada pueblo en su nobleza Un sitio donde se pueda vivir en paz Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro, la comida es tus canciones Y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo sueño Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar